Y sin acuerdo, terminó el primer encuentro entre el viceministro de Educación Superior, Luis Fernando Pérez, y varios de los líderes del movimiento estudiantil. Después de más de cinco horas de debate, se levantó la primera mesa de concertación entre el viceministro de Educación Superior y los universitarios, sin que se avanzara en la búsqueda de una solución al problema del déficit presupuestal que afrontan las universidades públicas del país y que tiene a los estudiantes en paro. En este momento, el gobierno nacional le dice y le tira la puerta en la cara al movimiento estudiantil, no permitiendo negociar con ellos. No llegamos ni al punto de que hay plata, o sea, fueron cuatro horas donde se hilató bajo el argumento y el sofisma de que es una metodología. No hemos establecido ni el primer punto inmediato de la coyuntura financiera de la universidad pública, y menos los puntos medios y los puntos amplios de la negociación. Asegura la comunidad universitaria que continuarán presionando con diferentes acciones de calle. Tenemos con todo que seguir la movilización y vernos el Día de Brujas a ver si hay humo para que haya negociación. ¡Tener un paro nacional! Para este viernes, sobre el mediodía, se espera un encuentro con el presidente Iván Duque y varios rectores de las universidades públicas para discutir también cómo sería la implementación del nuevo programa educativo de gobierno denominado Generación E, con el que se espera reemplazar el de ser pilo paga. ¡Viva la paro nacional!